Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Que tal amigos, en esta ocasión tengo que hacer un tapizado de un proyecto que estoy haciendo paralelo a este video Y voy a aprovechar para utilizar la engrapadora de la marca Weston que me enviaron Esta es una engrapadora y también tengo una clavadora Entonces vamos a mostrarles lo que es esta engrapadora Y vamos a hacer un pequeño tutorial, digámoslo así, de un pequeño tapizado para un banco que estoy haciendo Así que, comenzamos Bien amigos, esta es la caja y podemos ver mucha información aquí Esta utiliza grapas con corona de 3 octavos, de 5.32 a 5 octavos y calibre 22 de 70 libras a 110 La verdad aquí es que yo les recomiendo unas 70 libras para que, dependiendo del material que van a engrapar No se vaya a lastimar porque más adelante se lo va a mostrar Y pues en si, esta es la cajita Y esta es, obviamente viene la herramienta, el manual de usuarios Y esta la voy a bajar por un lado Y esta es la herramienta, viene con su aceite Ojo, estas hay que estarlas lubricando constantemente Cada vez que la usamos, la usamos y le damos una o dos gatitas de aceite para mantenerlas lubricadas En este caso amigos, yo tengo este tipo de grapas que son de dos medidas Que son, miren, son cortas, bueno cortas y largas Son las que he encontrado aquí en mi ciudad Y son las que vamos a utilizar para hacer, hacer las pruebas Bueno, no hacer pruebas, pero realmente vamos a tapizar una pieza y listo Ahí la tenemos lista, simplemente hay que colocarle aire y listo Pero como les dije antes, de colocarle aire siempre es indispensable Colocarle unas gotitas de aceite Para que siempre este lubricado, ok Este simplemente lo quitamos así Acá hay, y la puntita, bueno, ya me acuerdo Este lo sacas así, si lo tienes y listo Aquí con un pequeño cuter simplemente hicimos el corte Y le colocamos unas gotitas nada más de aceite Y es más que suficiente para que trabaje Ahora vamos a conectarla al aire y vamos a hacer las primeras pruebas En este caso amigos, vamos a utilizar el compresor pequeño Este compresor que tengo yo del amigo de Weston también Que es un tanquecito bastante pequeño Y lo calibre a 60 libras Y tuve que hiciste algunas pruebas Porque si le das mucha presión Lo que hace es que te revienta el tapizado Y no funciona, entonces Ahí lo estuve checando Voy a acercar a la cámara para que lo vean Y ahí vamos a hacer Bastante fácil y rápido el tapizado Entonces lo que vamos a hacer es tapizar esta pieza Bien, esta es la pieza que vamos a tapizar Es un círculo de aproximadamente Te digo De 40 centímetros 41 centímetros Nosotros vamos a ocupar un exacto, un cuter Y unas tijeras Lo primero que vamos a hacer Vamos a marcar lo que es El círculo en la esponja que vamos a utilizar En este caso yo voy a utilizar Esta esponja que es de Una y media pulgada Es, me parece A ver No es cierto, es de dos pulgadas El da, digamos, lo ideal para Hacerlo En los tipos de asientos O si, entonces yo lo que hago Lo marco de esta manera Y lo vamos a empezar A cortar Ya sea con el Cúter o con las tijeras Yo prefiero hacerlo con esto Ya tenemos aquí Cortada nuestra pieza Lo que podemos hacer Es pegarlo tal vez con pegamento de contacto Si queremos que quede Ya muy fijo Pero la verdad es que Simplemente con el tapizado Es más que suficiente Y yo voy a utilizar este Tipo Como vinipieles Algo así Que es tipo perforado Ojo Hay unas que se pueden estirar Bastante Pues hay que dejarle un poco De margen Porque lo que vamos a hacer Vamos a ir aplastando Y vamos a ir haciendo esto Y después vamos a aplastar de este lado Y así es como lo vamos a ir Digamos Colocando Vamos a prender el compresor Y ya le coloque las grapas A la pistola Ok Yo lo que hago con este tipo de tapizados Como les digo Si tu lo haces de esta manera Queda alto pero se aplasta Entonces no queda chido Ahí Yo dejo unas 2 pulgadas de cada lado Y lo primero que hago es Como tengo aquí ya marcado Colocamos ahí lo más que podamos Y colocamos 2 Que a veces estas las tenemos que retirar Entonces Entonces De momento Lo hacemos así Y Acá estiramos un poco Aplastamos Y colocamos Otras 2 Otras 2 Ahora si Vamos a ir haciendo esto Y esto lo vamos a ir haciendo para que Se amolde Se amolde de esta manera Esto es Lo haciendo poco a poco Estiramos Y colocamos Y colocamos Al final vamos a Retirar todo Los excesos En mi caso El tapizado Lo quiero hacer de esta forma Para que quede Lo más Estético Posible Ok En este caso Como ya tenemos asegurada esta parte Estas Hay que Retirarlas Aquí al final Nos queda un poquito Irregular Entonces lo que hago es quito Una o dos Grapas Para Volver a tener espacio Y jalar otra vez Entonces Este también Faltó como jalar Hacia acá Entonces Vamos a Retirarlas Estas Grapas Aquí Por ejemplo Aquí ya podemos Ajustar bien Ya nos queda bien Ahora Nos toca Estirar bien Bien Este Para acá Y este Y así es Como nos queda Perfectamente El tapizado Hay que tener un poco De paciencia Al final Para que Nos quede bien Bien Fijo El asiento Para hacer algo Mucho más profesional Y que no se vea La parte de abajo Usamos este Este bajo fondo Que es para eso Precisamente Y este también Te lo venden En las tiendas De tapicería Esto Yo lo compré En la tienda De tapicería Entonces lo que vamos a hacer Con un gil Voy a Marcar más o menos El contorno Y vamos a cortar Un poco sobrado Ok Para Que nos quede bien Yo le dejo una Más o menos Pues una Una pulgada De diferencia Alrededor Listo Ya tenemos cortado Esto Y retiramos El exceso Y la idea De esto Es que Lo coloquemos En la parte De abajo Así De esta manera Entonces vamos A colocarlo A la pura orilla Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ir doblando Y vamos a ir colocando Grapas Aquí Poco a poco Ok Ahí colocamos Una Y vamos a ir Doblando Poco a poco Ok Esto también Hay que hacerlo Con bastante Paciencia Para que nos quede Lo más Estético Posible Ok Bueno Aquí me fallo Un poquito En esta parte Pero pues bueno Es la parte De abajo La idea es Que no se vea La madera Y ya tenemos Listo Nuestro tapizado De un pequeño Banquito Y así amigos Concluimos el video De esta semana Bueno Como se pudieron Dar cuenta Miren El tapizado Pues quedó Bastante Bastante Bien Aquí pues En la parte Atrás Si me fallo Me falta Práctica La vez que Falta un poco De práctica Para que me quede Pues un poco Más estético Pero la idea Es que se vea Lo más profesional Posible Entonces Esto nos quedó Bastante bien Y esto va Aquí Es un banquito Que estoy fabricando Es otro proyecto Simplemente falta El tapizado Y pintar la parte Inferior Y listo Ya tenemos Este proyecto Pero este proyecto Lo van a ver Un poco más adelante Si no es que lo vieron Antes del video No recuerdo Entonces Nada Le quería mostrar un poco Cómo hacer el tapizado Y cómo lo podemos hacer Con estas Engrapadoras De la Nueva línea De Weston Me gusta Aún me falta Probar Otra Que esa es Para clavos De madera Ya es para utilizarla En carpintería Pero esta me viene Bastante bien Muy liviana Y la verdad es que Me gustó Bastante Entonces Aquí está Muy práctica Una engrapadora Y les mostré Cómo hacer un pequeño Tapizado Pues nada amigos Si les gustó el video Les encargo Un pulo arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento Se debe compartir Saludos Y nos vemos pronto